Ser Podcast Ucrania niega cualquier implicación con este asesinato y Zelensky ha anunciado como respuesta a las amenazas rusas la creación de la Alianza de Kiev, una iniciativa para la defensa militar y diplomática que una Ucrania con Polonia, los países bálticos y otras naciones centroeuropeas. Así está el ambiente, casi medio año después de la invasión, con Rusia poniendo nombre y apellidos a la supuesta autora del atentado a Daria Durgina y con Ucrania Bayo denunciando la muerte de casi 20 personas por otro misil ruso en Kharkov. Ataques rusos contra infraestructuras civiles que la inteligencia estadounidense cree que se van a intensificar en los próximos días, conforme Vladimir Putin trate de vengar la muerte de Daria Durgina, la hija de uno de los ideólogos de cabecera del Kremlin. Un asesinato con tintes políticos sobre el que ayer le preguntaban al portavoz de exteriores estadounidense. Quien afirmaba que Washington condena la muerte de civiles inocentes tanto si se produce en ciudades ucranianas como si es en Moscú. Como decías, este miércoles se cumplen seis meses del inicio de la invasión rusa que deja más de 5.000 civiles muertos según cifras de Naciones Unidas. De ellos, 260 son menores de edad, una fecha que coincide con el 31 aniversario de la independencia ucraniana, cuyas celebraciones en Kiev se han suspendido para evitar posibles ataques rusos. En España el fuego volvía a hacer saltar las alarmas este lunes por la tarde, esta vez en Pontevedra, muy cerca de Vigo. Dos incendios que se catalogaron de nivel 2, tan solo un par de horas después de originarse nivel 2, significa que hay más peligrosidad por su cercanía a las casas. Las llamas llegaron a estar muy cerca, de hecho, de alguna vivienda, pero ya no hay peligro para los vecinos de la zona. Radio Vigo, María Díaz Bodía. Hola, ¿qué tal, Bodía? Pero sí lo hubo. ¡Bienvenidos, venidos! Este es el sonido de la desesperación con calderos, capachos, mangueras, con lo que tenían a mano trabajaron los vecinos. Hasta bien entrada la noche en Moaña, hasta que las llamas se alejaron de las viviendas. Con ellos, medios aéreos y terrestres para combatir un incendio que en estos momentos está estabilizado, pero que ha quemado más de 20 hectáreas. 25 se contabilizan en otro municipio, en Ponte Arias, muy cercano. Aquí también, en el sur de Ponte Vedra, otro incendio estabilizado en estos momentos que obligó a desalojar también casas en dos núcleos ocupados. También tuvo que cortar una de las principales vías, una de las principales carreteras que unen vigo con la costa durante unas dos horas. Noticias de este martes, en el que hay Consejo de Ministros, el primero del nuevo curso político, y en esa reunión el Ejecutivo va a declarar como zona catastrófica las áreas más afectadas por los incendios forestales de este verano. Entre tanto, el Partido Popular le da al Gobierno 24 horas para sentarse a negociar con ellos el decreto de ahorro energético si quieren su apoyo. Elías Vendados, el coordinador nacional del PP. De entrada, nuestra postura es no al decreto de ahorro energético porque queremos que es una improvisación. Que se relean el documento del PP, hay medidas positivas, las pueden incluir y tendrán nuestro voto favorable. El Gobierno tiene, en todo caso, menos de 48 horas para conseguir el apoyo que necesita en el Parlamento para sacar adelante, para convalidar este plan de ahorro. Mientras tanto, fuera de España, el expresidente Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, ha pedido que el FBI paralice, al menos de manera temporal, la revisión de todos los documentos que fueron incautados durante el registro de su mansión en Florida. Trump quiere, además, que nombren a un juez especial y que devuelvan lo que no estaba incluido en la orden. El New York Times cifra en más de 300 los documentos confidenciales que llegó a tener el expresidente en su domicilio de Mar-a-Lago. La portada la vamos a cerrar en Argentina. Donde la Fiscalía ha pedido 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para la expresidenta, ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque la considera responsable de un supuesto entramado ilegal para defraudar al Estado una cantidad equivalente a 39 millones de euros mediante la concesión de obras públicas. Cientos de personas se han manifestado esta noche frente a su casa, tanto a favor como en contra de la vicepresidenta. La policía ha reprimido a algunos grupos de manifestantes con gases lacrimógenos. Martes 23 de agosto, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para hoy, Jillian? Calor, mucho calor en buena parte de España. De hecho, en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura se van a rozar los 40 grados por la tarde. En el norte van a subir las temperaturas. Si ayer en la cornisa cantábrica las máximas eran de 24, hoy van a ser de 28. Y, por lo general, tenemos por delante un día soleado en prácticamente todo el país. Vamos a empezar en Estados Unidos el repaso de las noticias hasta ahora, porque hay varias informaciones relevantes allí que hemos conocido esta misma madrugada, que tienen que ver con Donald Trump, lo decíamos ahora al empezar, sobre el registro que hizo el FBI a su casa de Mara Lago y sobre las artimañas de sus abogados para manipular el resultado electoral del año 2020, cuando él, Donald Trump, perdió los comicios. Primero está esa petición del expresidente a un juez federal, lo acabamos de apuntar en portada, para que retrase, para que paralice de forma cautelar, la revisión y la exposición pública de algunos documentos que encontró el FBI en su residencia de Palm Beach, en la Florida. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No estamos hablando de unos papeles cualquiera, Isabel. Son documentos confidenciales que, según cuenta New York Times, son más de 300. Centenares de documentos con material de la CIA y el FBI, temas de interés, de seguridad nacional, información clasificada que consideran del más alto nivel. 150 de esos documentos ya se incautaron en enero e hicieron saltar las alarmas. Es precisamente lo que motivó que los agentes federales entraran en Mara Lago en busca de más. Sobre el registro en su casa de Florida, Trump lo que quiere es que un juzgado federal bloquee, al menos de manera temporal, que el FBI siga revisando los documentos requisados en su casa y exige, además, que no se lleve a cabo hasta que designen a un juez especial. Además, quiere que le den un informe más detallado de lo que se han llevado y que le devuelvan todo lo que no estaba dentro de la orden de registro. Hay más, porque también cuenta el Washington Post, es otra exclusiva de la que está informando a esta hora, da más detalles de la información que obtuvo de forma ilegal el equipo de Trump durante las elecciones de hace dos años. Según este diario, los registros electorales de varios estados llegaron a parar a manos de grupos radicales que promueven, Pedrote, varias teorías de conspiración. Sí, es otro caso más que demuestra los intentos de Trump por perpetuarse en el poder o revocar los resultados electorales desde hace dos años. Para esto último, los abogados de Trump copiaron información confidencial de los sistemas electorales para luego intentar anular las elecciones. Lo que cuenta hoy el Washington Post es que esa información que consiguieron la publicaron en un servidor online del que se produjeron docenas de descargas, la mayoría por parte de personas afines a Trump, tertulianos y algunos conspiracionistas famosos, entre ellos una persona con influencia en el mundo del podcast que sugirió que los enemigos políticos deberían ser ejecutados, un teórico que impulsó teorías sobre la manipulación de las elecciones en 2020 o un autodenominado entrenador de seducción y captación que asegura ser también un hacker. Estas filtraciones de datos y las supuestas violaciones de las oficinas electorales locales han desembocado en investigaciones criminales y han hecho saltar las alarmas sobre la seguridad del software del sistema de votación estadounidense. En las manos de estos individuos estaba la información sensible sobre las elecciones en Estados Unidos. En fin, que en medio de esta situación política en torno al expresidente de ese país está la lucha de millones de mujeres para que se garantice su derecho al aborto. Los republicanos, sobre todo los más cercanos a Donald Trump, siguen adelante con su cruzada para intentar limitar el derecho al aborto todo lo que puedan. Lo último es que un juez federal del estado de Aydajo ha cuestionado la prohibición del aborto que ha decretado ese estado muy conservador y se ha abierto ahora el juez a considerar lo que pide el Departamento de Justicia. Entre otras cosas porque el juez entiende que una prohibición tan estricta como la que plantea Aydajo podría impedir la atención a las embarazadas cuando su vida corra peligro. Desde Washington informa Manuel Ruiz Rico. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que en junio derogó el derecho al aborto, la Administración Biden confía en obtener esta semana su primera victoria legal en este terreno. Será en Aydajo, donde un juez baraja rectificar la nueva ley de ese estado tras una demanda de la Administración Federal. La norma condena esta práctica con un mínimo de dos años de cárcel y solo plantea dos excepciones extremas en los casos de incesto o violación o que sea indispensable para salvar la vida de la mujer. Aydajo recibió el 12 de agosto la primera demanda del Departamento de Justicia contra un estado por esa restricción casi total del derecho al aborto. La denuncia alega que esa ley estatal supondrá una prohibición del aborto en la práctica puesto que los médicos rechazarán realizarlos ante el riesgo de tener que enfrentarse después a un proceso penal que podría llevarlos a prisión. El caso ha sido visto este lunes por un juez que confía en tomar una decisión antes del jueves cuando entrará en vigor la nueva ley de Aydajo. El magistrado ha sugerido que la modificará puesto que, según ha dicho, no ofrece a los profesionales la suficiente protección y además solo contempla el aborto para evitar la muerte de la mujer mientras que la ley federal establece que hay que preocuparse también por la salud general de la embarazada. Por cierto, el Washington Post ha hecho las cuentas esta noche y en Estados Unidos, en estos momentos, una de cada tres mujeres han perdido ya el derecho al aborto. Son cerca de 21 millones de mujeres. La economía vuelve a marcar la actualidad del día. Hoy el precio de la luz va a superar aquí en España los 360 euros el megavatio hora en el mercado regulado. Este es el precio más alto que se registra en nuestro país desde el mes de marzo a la hora aprieto. El de hoy es el precio más alto desde que se empezó a aplicar la excepción ibérica, ese mecanismo que diseñó el gobierno para abaratar la factura. La luz va a costar 365 euros con 33 céntimos. Y haciendo cuentas, si hoy no se aplicase esa excepción ibérica, el precio del megavatio hora estaría en torno a los 477 euros, más de 100 euros del precio que tenemos hoy. En todo caso, la luz hoy va a ser muy cara, un 30% más que ayer y un 258% más que hace exactamente un año. El único consuelo es que somos de los países europeos con el precio más bajo. En Alemania marcan un récord con la luz por encima de los 700 euros el megavatio hora. Y la energía estará también más cara que en España en países como Francia o Reino Unido. La causa de toda esta subida ahora de pronto es el gas. De hecho, el precio del gas sigue sin tocar techo. Se ha disparado casi un 20%. Ha roto sus propios récords. Pablo Anzalo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y es que el temor a que Rusia use el cierre por mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1 como pretexto para un corte prolongado de suministro a Europa ha vuelto a llevar al precio del gas a romper otra vez todos los registros. Los futuros en el mercado holandés, la referencia de su precio en Europa, llegaban a repuntar ayer un 20%, alcanzando los 292 euros el megavatio hora en el que es un nuevo máximo histórico que supera en un 30% el anterior pico a finales del mes de julio. Preocupa la escasez este invierno. El aseguramiento de suministro, pero también ahora las consecuencias peligrosas que este nuevo rally de precios pudiera tener sobre la actividad industrial europea. Y es que si miramos el histórico, el gas cuadruplica hoy el precio que tenía los días previos a la invasión del conflicto en Ucrania y es casi 11 veces mayor que hace justo un año. Eso, el gas en los mercados más cerca, los surtidores, el litro de gasolina frena su caída y el diésel es ya 3 céntimos más caros sobre los mínimos que tocó la semana pasada. Con esta situación, lo que más preocupa ahora es si vamos a tener o no suficiente gas en otoño. Y Rusia ha anunciado que durante los tres próximos días va a parar el suministro. Pero sí, todo parece indicar que podremos empezar el invierno con un buen nivel de stock. Según, pues, el alto representante de la diplomacia europea, la Unión está preparada para hacer frente a un corte del suministro ruso, aunque este tema está pasando factura especialmente a la economía de Alemania. El Bundesbank pronostica ya la recesión en ese país para el año 2023 y una alta inflación que podría llegar a superar el 10% este mismo otoño. Y las previsiones para Reino Unido fuera de la zona euro tampoco son optimistas. Según analistas del banco Citi, en 2023 espera que la inflación en ese país suba hasta el 18%. De regreso a España y por completar la crónica económica, los españoles estamos ahora comprando casas como lo hacíamos en el año 2008, es decir, como cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Según los datos del Colegio de Registradores, en los últimos 12 meses se han inscrito más de 600.000 viviendas en nuestro país y esa es precisamente la cifra más alta desde el tercer trimestre de 2008. Jordi Fábrega. Pese a que el precio de la vivienda sigue subiendo, las compraventas se han disparado. Los datos oficiales del Colegio de Registradores dicen que en los últimos 12 meses se han inscrito 626.345 compraventas de vivienda. Son 100.000 más que lo habitual antes de la pandemia y la mayor cifra de los últimos 14 años. Hay que remontarse a finales de 2008 para encontrar una cifra superior y, en consecuencia, sube también el número de hipotecas. Se han constituido en el último mes un 11% más que hace un año. Estos datos reflejan también el encarecimiento de la vivienda. Solo en el último trimestre el precio ha subido una media del 2,4% respecto al trimestre anterior. Estamos hablando de subidas del 7,5% aproximadamente respecto al precio que tenía la vivienda hace un año. Este es el gran asunto político del día, lo va a ser, de hecho, de esta semana. La oposición del Partido Popular a las medidas económicas del Gobierno es como terminó el curso pasado y como va a empezar este nuevo. Lo escuchábamos ya en la portada de este tramo. A las 7, los populares solo van a apoyar el plan de ahorro energético si el Gobierno incluye sus propuestas. Inma Carretero. Habla el Partido Popular de frivolidades a la hora de referirse a la reducción de la potencia de los aires acondicionados o al apagado de los escaparates. Y si no se eliminan esas medidas, el coordinador popular Elías Bendodo amenaza con votar no al Real Decreto que afecta a políticas de transporte o becas, además de las medidas de eficiencia energética adoptadas por el Gobierno en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, que es lo que ha recordado la portavoz socialista Pilar Alegría. Ursula von der Leyen es una líder del Partido Popular Europeo. Nos lanzó un mensaje muy claro que teníamos que estar preparados para lo peor. Si el Gobierno no aísla las frivolidades de este decreto, votaremos en contra. En el arranque del curso político, Génova y Ferraz sacaron ayer a dos de los pesos pesados de las nuevas direcciones de ambos partidos, nuevos perfiles renovados para la gran batalla electoral. Hoy, por cierto, el presidente del Gobierno se va de gira oficial a Latinoamérica. Este es uno de los viajes más importantes que hace un presidente del Gobierno español, precisamente por los lazos culturales que nos unen con los países de América Latina. Pero antes de ese viaje está la agenda del día con ese Consejo de Ministros y además de la declaración de zona catastrófica de aquellas localidades que hayan resultado más afectadas por los grandes incendios forestales este verano. El Gobierno va a aprobar también esta mañana, en esa misma reunión, un proyecto de ley para crear el Centro Estatal de Salud Pública. Un proyecto pendiente que busca abrir un espacio dedicado a la coordinación de protocolos y estrategias ante futuras pandemias y además va a estar ubicado fuera de Madrid, atendiendo a ese compromiso del Gobierno para descentralizar algunos organismos públicos. Informa Teresa Rubio. Supuesta marcha estaba prevista en la Ley de Salud Pública de 2011. Si hubiéramos tenido este Centro de Salud Pública seguramente la gestión de la pandemia podría haber tenido menos espacios para la politización o para el debate político. Es José Martínez Olmos que fue secretario general de Sanidad y que espera que el centro tenga forma de agencia estatal porque desde el punto de vista administrativo tiene más autonomía y que esté vinculado al Consejo Interterritorial de Salud y no al Ministerio de Sanidad. Debe servir para hacer propuestas pero también para evaluar lo que se ha hecho. Que el Centro Estatal de Salud Pública tenga la capacidad de evaluar políticas públicas vinculadas a la salud es una de las cuestiones más relevantes que hay que considerar con la creación de este centro. La norma arranca ahora su trámite parlamentario pero el centro ya tiene presupuesto para este año casi 10 millones de euros. Y sobre la viruela del mono la Comisión de Salud Pública acordó ayer por unanimidad dividir un vial de la vacuna contra este virus en cinco dosis. Las comunidades por tanto van a poder aumentar su capacidad de vacunación según la estrategia que ha marcado Sanidad pero llama la atención la última decisión que ha tomado Madrid. Porque el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha suspendido la citación de vacunas contra la viruela del mono porque según la Consejería de Sanidad no quieren agotar todas las vacunas. Lo curioso es que tienen casi 2.000 dosis nuevas reservadas. Radio Madrid Virginia Sarmiento buenos días. Buenos días. Las personas que ahora mismo intentan pedir cita en la web de la Consejería de Sanidad para vacunarse contra la viruela del mono encuentran un mensaje que dice no hay citas disponibles vuelva a intentarlo en los próximos días. La Consejería de Sanidad reconoce a la SER que ha suspendido las citaciones pese a tener 1.700 nuevas dosis reservadas porque quieren crear una reserva ante la incógnita de cuándo llegarán más. Madrid ha conseguido estas dosis extra porque llevan vacunando a cinco personas con el mismo vial desde el sábado a pesar de que la Comisión Pública lo aprobaba ayer. El consejero de Sanidad lo justificaba con este argumento que se contradice con el bloqueo de las citas. Vamos a ver esto es una crisis sanitaria y una alerta mundial y el ministerio siempre llega tarde yo creo que el ministerio tiene que ser más ágil ha llegado tarde ya con la petición de vacunas cuando Italia, Alemania Francia tenían vacunas nosotros no teníamos hemos llegado tarde por lo tanto nosotros no estamos para esperar. No hay tiempo que perder pero la consejería asegura que la citación se reactivará en los próximos días sin especificar cuándo. Historias del mundo empezando por el Reino Unido donde siguen de huelga miles de trabajadores del puerto de Felixtón. El mayor muelle de contenedores de todo ese país los 2.000 estibadores empezaron ayer una huelga de 8 días y piden que se les suba el sueldo un 7% para compensar la inflación. Desde Londres Daniel Postico Sigue la huelga de estibadores en Felixto el principal puerto de mercaderías del país una huelga que está teniendo un fuerte impacto en el día a día de los ciudadanos porque por este puerto pasan la mitad de las importaciones y exportaciones británicas en contenedores el de los estibadores es uno de los múltiples sectores que están de huelga este viernes empezará la de correos y el 5 de septiembre la de los abogados de oficio y se esperan nuevos paros de los trabajadores ferroviarios y del transporte público de Londres en las próximas semanas. Los trabajadores piden salarios acordes con la inflación que ya ha alcanzado el 10% en el país. El banco Citigroup ha publicado un informe en el que calcula que la inflación alcanzará el 18% el próximo mes de enero por la subida de la factura de la energía. El gobierno británico no puede actuar al respecto hasta que no se elija el próximo primer ministro el 5 de septiembre. En Estados Unidos este es el sonido de las inundaciones históricas que están sufriendo ahora mismo en Dallas en el estado de Texas. Estas lluvias torrenciales llegan después de una sequía devastadora y hasta ahora hay varios puntos de acceso a la ciudad que están colapsados por el agua Marina García Castro. Los vídeos en redes sociales muestran avenidas convertidas en ríos vehículos sumergidos en el agua e incluso personas que tuvieron que nadar para salir de sus coches. Precisamente una mujer ha fallecido cuando estaba en su coche que fue arrastrado por el agua. Según el Servicio Meteorológico Nacional el periodo entre el 21 y 22 de agosto es el segundo con mayores precipitaciones en 24 horas de la historia un evento que sucede una vez cada mil años según medios locales. Además la zona estaría a punto de superar el récord de mayores lluvias en un mes de agosto. Sin embargo no se esperan precipitaciones para el resto de la semana. Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER La Radio La Radio La Radio La Radio La Radio Gracias por ver el video.